¿Qué tengo aquí? Una libreta y un bolígrafo. Esto es poderoso. Lo que voy a compartir contigo en los próximos segundos. La libreta y el bolígrafo. Esto te va a ayudar a que tú alcances tus metas. ¿Cómo lo vas a hacer? Te explico. Busca una libreta y un bolígrafo o un lápiz y siempre tenlo cerca de ti. Para que tú alcances tus metas, ¿qué vas a hacer? Número uno, escribe las metas que tú quieres. Escribe las metas. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres tener los ingresos adicionales? ¿Quieres trabajar en tu carácter? ¿Quieres trabajar en tus estudios? Escribe la meta que tú tengas. Número dos, ponle una fecha límite. ¿Para cuándo lo quieres hacer? ¿Para mayo 31? ¿Para diciembre 31? ¿De aquí a dos años? ¿Para cuándo quieres alcanzar esa meta? Y número tres, escribe las acciones que vas a tomar para esa meta. Por ejemplo, quieres perder peso para el 31 de mayo. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir número uno, tengo que comer más saludable, frutas, vegetales, tengo que dejar la grasa, tengo que hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana. Y así va llenando las metas que tú quieres alcanzar. Lo mismo lo aplica en todo lo demás. ¿Cómo incrementar tus ingresos? ¿Cómo tener una mejor educación? Es importante de que tú alcances tus metas y tú lo puedes hacer. ¿Cómo? Con una libreta y un lápiz. Quiero ayudarte a que tengas éxito en todo lo que te propongas. Que Dios te bendiga y recuerda, ten ánimo.